Luego del anuncio del Gobierno Nacional de otorgar un subsidio del 40% a las empresas para el pago de sus nóminas, son varias las dudas respecto a este procedimiento. Líderes políticos señalan que es importante aclarar que esta medida, que invertirá cerca de 2.5 billones de pesos por mes para ayudar a cerca de 400 mil empresas, no es un crédito sino un subsidio. El Gobierno Nacional ha tomado una decisión de subsidiar las nóminas. Eso quiere decir que no es un crédito, es un subsidio. Y nosotros tenemos que preparar la economía para que cuando reinicien todas las actividades no partamos de cero, sino que tengamos unos empleos vigentes y así podamos más rápidamente encontrar un desarrollo económico. Este subsidio aplica para las empresas que hayan sido constituidas con fecha anterior al 1 de enero de 2020 y que reporten una reducción del 20% en su facturación o ventas frente al balance del mes de abril del 2019. El alivio económico requiere la entrega de varios documentos, entre ellos la solicitud ante la entidad bancaria, certificado de la Cámara de Comercio y certificado avalado por un revisor fiscal o un contador que acredite la facturación. Debido a estos trámites, la ayuda aplicará para la última quincena de mayo. Hay un procedimiento que adelantar, entonces no es para la nómina de hoy como sí para la nómina del 30, ahora hay empresas que pagan cada mes, o sea que será para la nómina del 30 de mayo, es por tres meses. De otro lado, hay temor en los trabajadores por las propuestas de algunos gremios de suprimir el pago de la prima. Sin embargo, analistas señalan que este rubro es un derecho y que es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. Y orando de buena fe y entendiendo las circunstancias de parte y parte, hemos visto como en un ambiente de concentración, trabajadores y empleadores están logrando aplazamientos de la prima de servicio, pagos por cuotas de la prima de servicio, en fin, se están logrando acuerdos que permitan el pago de la prima y al mismo tiempo un desahogo de las empresas. Es importante tener en cuenta que el pago del subsidio de nómina será por tres meses y será el banco directamente quien haga los pagos a los empleados. Se espera que cerca de 6.6 millones de empleos se beneficien con esta medida.